En este video voy a compartir contigo 9 increíbles casas de tabique rojo aparente Casas modernas con fachadas impactantes, casas familiares, de vacaciones Y hasta casas con concepto y formas increíbles, comencemos Casa y baña es concha por Elton Lennis Una casa de dos pisos donde el uso del tabique aparente Combinado con materiales como el acero, concreto aparente y vidrio Junto con una gran combinación de volúmenes, le dan una gran identidad al proyecto en Chile Aunque este proyecto no está construido al 100% en tabique rojo aparente Sin duda que su uso resalta bastante, tanto estéticamente como funcionalmente Desde la celosidad de tabique que pasa casi desapercibida en la fachada Hasta el hecho de haber decidido utilizar este material aparente Prácticamente solo en los muros de planta alta para resaltarlos, contrastarlos y darles un toque más de originalidad El uso y combinación tan atinado de estos materiales crean composiciones muy interesantes Y con mucha identidad, un gran proyecto Casa y tativa por 24-7 arquitectos Una casa en un terreno inclinado en un entorno suburbano Que resalta desde la calle por su interesante forma con este gran volado elevado con contacto directo a la calle La forma tan interesante de utilizarla pendiente a su favor, el uso del color rojo en sus elementos de metal Le dan una gran forma a este proyecto en Itativa, Brasil Esta casa situada en la parte más alta del terreno y colocada de forma oblicua A este le permite aprovechar las vistas interesantes, protegerse de fuerte calor del sol en verano Y resaltar aún más los volúmenes interesantes desde la calle Esta casa de estructura de acero y tabique aparente aprovechan el entorno a su favor Con pequeñas decisiones prácticas muy interesantes Uno de los aspectos más característicos e importantes de este proyecto sin duda Es cómo se utilizan y destacan de forma tan creativa los materiales que la forman Desde la estructura del acero en color rojo Los parasoles de lámina de acero perforada en áreas sociales Los aleros de acero en las ventanas El tabique aparente Y hasta el piso de terrazo Esta casa no tiene miedo a mostrar de qué está hecha Al contrario, lo muestra orgullosamente e incluso lo destaca a propósito Sin duda, un proyecto muy interesante y único Que resalta tanto por su forma como por la forma en la que presenta los materiales Si estás por diseñar, construir o remodelar espacios Y quieres crear espacios que utilicen el entorno a su favor Con formas de alto impacto Contáctanos Nosotros podemos ayudarte en cualquier parte del mundo Desde una consultoría Hasta desarrollar un proyecto personalizado para ti Los datos de contacto están por ahí abajo en la descripción del video Continuamos Casa Jardines por Marlene Ortiz Florencia Fernández y Fernanda Garioche Un conjunto de casas construidas principalmente en tabique y concreto aparentes Probablemente para venta Que reaprovechan los árboles adultos del terreno Y se distribuyen en torno a tres jardines En Fernando de la Mora, Paraguay La distribución y la forma única de la casa Son los detalles más destacables e interesantes de este proyecto Los tres jardines Uno frontal, otro intermedio y uno trasero En torno a los cuales se distribuyen los espacios Con ayuda de amplios ventanales Que pueden abrirse casi por completo De cierta forma Difuminan la separación interior-exterior Permitiendo tener acceso a la vegetación Ventilación e iluminación exteriores En contacto directo Desde cualquier espacio de la casa Solo por eso El proyecto ya vale mucho la pena Pero esto no se queda aquí La elección de materiales Colores Texturas Formas Y mobiliario fijo Funciona bastante bien Tanto para crear composiciones interesantes Interiores Como exteriores E incluso interiores-exteriores Para resaltar la personalidad Y estilo únicos De este proyecto Un muy interesante proyecto Que resalta bastante Por su eficiencia en el uso de recursos Su identidad única Y la forma en la que saca partido De cada elemento preexistente En el terreno Casa UC Por Daniel Augustos Sistos Una casa con un diseño muy peculiar Que busca eliminar las barreras Entre el interior Y el exterior En todos los espacios Con una distribución Y juego de muros Volúmenes Formas Y materiales Muy interesante En las afueras de Morelia Michoacán México Contrario a lo que podemos ver En otras casas E incluso contrario A la mayoría de casas Que hemos analizado en el canal Esta casa no consta de volúmenes Donde cada volumen Normalmente se destina A servicios públicos Privados De servicio Etcétera Y donde con estos mismos volúmenes Se sitúan de ciertas formas Para crear ciertas composiciones No En esta casa Todo se trata de Cómo se recorren los espacios Por estos pasillos Las vistas a espacios verdes Y la interacción directa Con el exterior De hecho Ni siquiera hay muchas fotos De las fachadas Ya que el lenguaje del proyecto Habla de adentro Hacia afuera La verdad eso me parece Muy interesante Además El hecho de haber decidido Dejar materiales Casi en su estado Más puro También le dan Cierto aire de naturalidad Y un estilo muy marcado Estos materiales Irán envejeciendo Poco a poco Transformando su aspecto En el futuro Un interesante proyecto Que nos enseña Que siempre hay una forma Diferente De abordar los retos únicos De cada proyecto Casa perene Por Sipti Design Group Una casa de dos pisos Con un interesante Y práctico Detalle de tabique aparente Detalle Que es uno de los ejes rectores De este proyecto Hacia donde están dispuestos La mayoría de espacios Interiores Ubicada en el clima extremo De Amritsar India Por supuesto Que ya habrás notado El pequeño detalle De tabique aparente Del que te he hablado Que son estos muros Uno curvo Y un par más Que por una parte Le dan Una gran personalidad Al proyecto Desde el exterior Y por otra Permiten distribuir Y dirigir las vistas A este jardín Que además Permite ventilar Naturalmente los espacios Algo muy necesario En este clima tan extremo Donde los veranos Pueden llegar Hasta los 45 grados centígrados Los salientes De las terrazas Estratégicamente diseñados Cuidan el acceso Del sol directo Al interior de los espacios Complementando bastante bien El sistema pasivo De iluminación Y ventilación De este proyecto Los materiales Colores Texturas E iluminación También complementan Muy bien El concepto Y el sentimiento General Y sensorial Del proyecto Un muy interesante Proyecto Que valdría la pena Analizar mejor Para proyectos En climas cálidos Extremos Casa 4 O IB Por mesura Una casa que destaca Tanto por su forma Y cubierta De techos abovedados Como por su relación Interior-exterior Que en varios espacios Es muy difusa En Matola España Por supuesto Que vamos a empezar Hablando de la cubierta La principal protagonista De este proyecto Esta cubierta Abovedada de concreto Inspirada por supuesto En condiciones tradicionales Donde cada bóveda Cubre un espacio Y el espacio libre Entre los arcos Y los muros Es muy práctico Para ventilar E iluminar los espacios Esta cubierta Ayuda mucho A realzar la personalidad De esta casa De un solo nivel La disposición De ventanas Y muros Favorece a crear Entornos muy privados Y conectados En todo momento Al exterior Por supuesto Que el hecho De haber elegido Concreto aparente Y tabique rojo Aparente Como sistemas constructivos Y como parte De la decoración Y el concepto general Del edificio Es muy acertado Y destaca todavía más Estas formas Y concepto único Generando un muy interesante Contraste Entre estos muros Color rojo Y la cubierta En un tono gris claro De concreto Un muy interesante proyecto Que podría interesarte bastante Si te llama la atención La preservación De la cultura Y la identidad arquitectónica ¡Hey! Si ya llegaste hasta acá Significa que este contenido Te gusta bastante ¿Qué te parece Si te suscribes? Así no te sigues perdiendo Más de este interesante contenido En el futuro Continuamos Casa Palicogüera Por Bloco Arquitectos Una casa estudio En una zona rural Con varios detalles interesantes Primero La estructura del piso Está elevada del suelo Para evitar que los animales De la zona Entren fácilmente A los espacios Y para tratar de modificar Lo menos posible El entorno natural Además La cubierta está casi Completamente aislada Del resto de la construcción Para su fácil montaje Y nivelación en el sitio Cerca de Sao Jorge Brasil Bueno Comencemos por la forma general Los muros interiores Y exteriores De tabique aparente Que siguen la topografía Y la cubierta inclinada Que además sirve Para captar Y reutilizar el agua de lluvia Básicamente Son los únicos Dos elementos Y los más característicos Del proyecto Mientras que en unas partes Estos dos elementos Se tocan En otras Quedan completamente Independientes Para generar Un espacio de aire Por donde se ventilan Naturalmente los espacios Además El agua de lluvia Es captada Por esta cubierta Que dirige El flujo de agua Momentáneamente Para después Bombearla En la parte más alta Que permite Distribuir el agua En los servicios No potables Durante prácticamente Todo el año Los paneles solares Y calentadores solares Aprovechan la energía Del sol Para generar Energía eléctrica Y calentar naturalmente El agua De las regaderas Tanto las aguas grises Como las aguas negras Son tratadas Independientemente Antes de enviarlas Al pozo de absorción Los materiales Y sistemas constructivos Locales Además de la mano De obra especializada Local Ayudaron a ser Mucho más eficiente Tanto la construcción Como el mantenimiento De estos espacios Tan interesantes Casa Pirueta Por Wallmakers Una casa para una familia En una zona urbana Construida principalmente A base de Mampostería De tabique rojo aparente El cual Permite construir Estas interesantes Formas orgánicas Características Del proyecto En la zona urbana De Tribandrum India Los muros De esta casa Fueron construidos En un sistema Constructivo Llamado Rat Trap Bond En el que los ladrillos Se colocan en posición Vertical Alternados En lugar de la posición Horizontal Convencional Creando así Una cavidad Dentro de la pared Que aumenta La eficiencia térmica Y es ideal Para ocultar Miembros estructurales Y conductos de servicio La distribución Interior Disposición Y forma De los muros Favorece la ventilación Cruzada Que refresca Naturalmente Los espacios Tal vez no lo habías notado Yo tampoco lo noté Pero El barandal De la escalera Algunos muebles fijos Y la celosidad De caña De la fachada Principal Están hechas De residuos De la obra Como los tubos De los andamios La madera Para la simbra La caña En fin Sin duda Que la forma orgánica De los muros Es lo que más Resalta la atención Y es el punto focal Y más interesante De este proyecto El sistema De mampostería Único De tabique rojo Utilizado en este proyecto Aporta bastante Tanto estéticamente Como estructuralmente Una gran elección De materiales Formas Y una ejecución De alto nivel ¿Qué te pareció este video? Te leo como siempre Allá abajo en los comentarios Si este video te gustó Hay más De donde vinieron este Como este Donde analizamos Proyectos construidos En acero O este otro Donde analizamos Proyectos construidos Con bloc Aparente Te veo por acá Si ya te suscribiste Nos vemos pronto Hasta luego